¿Cómo están? Ya sabemos al planeta, Kiri. Ya sé, tenemos que salvar al planeta, es compromiso de todos. Ahorita les vamos a presentar a nuestra invitada. Les voy a presentar a nuestra invitada, pero les quiero platicar un tema de los incendios forestales que hemos tenido últimamente. El Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido como WWF, ya lo ubicamos con el loguito del panda, publicó en España El Planeta en Llamas, un informe especial sobre los incendios forestales en el mundo. Y hay un fragmento que quiero compartirles que dice, Cada día tenemos menos incendios forestales en cantidad, pero son más devastadores e incontrolables. Los expertos los han bautizado como incendios de sexta generación y están asolando los bosques del planeta. Es que esos incendios de verdad son como los que devastaron, por ejemplo, la Amazonia, California y Australia y son verdaderamente un claro ejemplo de las consecuencias del cambio climático. Y obviamente el destruido de los seres humanos, algo que estamos, por supuesto, combatiendo y que en la capital mexicana no estamos excesos. Exactamente, Kiri. Y muchísimo tiene que ver, muchas, como decías, mucho es el cambio climático, que es cosa de nosotros. Y muchas también son como que no le echamos ojo a lo que hacemos muchas veces los seres humanos con este calorón y demás. Entonces, hoy les traigo aquí a Érica Valencia, que es directora general de Hectágono. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos. Oye, quiero que nos cuentes lo que está pasando en la Barranca de Tarango. Bueno, como ya saben, la Barranca de Tarango es una de las últimas barrancas sin urbanizar de la Ciudad de México. ¿Y eso qué quiere decir? Que es uno de nuestros últimos pulmones verdes que no ha sido fragmentado, que tiene alrededor de 300 hectáreas, que nos da agua limpia, o sea, que nos da agua, nos da aire. Son corredores de biodiversidad, esto quiere decir casa para muchísimas especies en la Ciudad de México y que ahorita llevamos ya más de 10 incendios, en donde no nada más se han quemado árboles que llevaban alrededor de 30 años en estos bosques, sino que también hemos perdido los últimos cuatro años de más de 6 mil y pico de árboles que hemos reforestado y que no es nada más eso, no son nada más las reforestaciones, es realmente el trabajo y el amor de muchísimas personas que se ha puesto en esta zona. Pero platícanos, ¿qué es lo que ha provocado estos incendios? ¿El ser humano o solamente el cambio climático? ¿La temporada en la que estamos? El calor, el calor, todo que está muy seco. Pues son incendios provocados, al igual que los incendios que estamos viviendo en otras partes de la ciudad y en otras partes del mundo, pero ciertamente el cambio climático es una cuestión que hace que se propaguen y que se expandan con más rapidez, justo porque la tierra ahorita ya está mucho más desertificada, tenemos mucho más calor, no estamos teniendo humedad en la tierra y esto hace que un incendio crezca en segundos. Claro, ¿y qué labor está haciendo precisamente Hectágono con estas zonas? Pues nosotros tenemos todo un proyecto de restauración y regeneración de todas las barrancas de la Ciudad de México para volverlas sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan ser no nada más ambiental, social y económicamente viables, sino que también se vuelvan un espacio educativo, de innovación y de generación de empleos y de microeconomías para los vecinos colindantes. Y también de generación de conciencia, ¿no? Que la gente que no está tan consciente de cómo necesitamos estos espacios verdes, a qué nos favorece al ser humano tener estos espacios, cada vez vaya siendo mucho más consciente. Y ahorita que tenemos estas imágenes, como pueden ver aquí en pantalla, de cómo ha acabado, ¿no? Estas barrancas que antes era todo verde, ahora está negro, está desértico, está quemado. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos evitar que estos incendios se den? Obviamente, si son naturales, algo podríamos hacer, pero provocados. ¿Y cómo podríamos ahorita ayudar a barrancas de Taranco o a cualquier barranca que necesite más arbolitos y más manos para hacer cada vez este planeta más verde? Pues les tengo dos llamados a la acción. Bueno, básicamente, todos podemos poner desde nuestra casa un granito de arena para que esto no suceda. Y es realmente con nuestros hábitos, ¿no? Teniendo hábitos mucho más conscientes, teniendo un consumo local, generando menos residuos. Y por el otro lado, sumándote a iniciativas como las de Hectágono para diariamente tener, o sea, para poder todos los meses estar abonando a reforestaciones, a limpieza de ríos. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo tu visita. Ya están apareciendo redes sociales para unirnos a esta causa. Y te esperamos pronto aquí en Salenzo. Y como siempre lo hemos dicho, salvar al planeta es tarea y labor de todos. A todos nos competen. Seguimos con más. No se vayan.